Echa una carreta, Pedro, que cuando uno nace con talento en los pies, pero ya no en día hay mis negocios que le quitan a uno el bailado. Sí, compadre, lo saca de los bajos, amor. Ay, Petrito, señora, que hito la sabrosura del latino. ¿Cierto, aquí? Está bien, está bien, seguro. Está bien. ¿Cierto, aquí? ¿Cierto, aquí? ¡Eso es tan superibuido! ¡Eso es tan superibuido! ¡Eso es tan superibuido! ¡Provelo! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias!